un gran artista, un gran compositor, cantante, productor, actor, locutor, señor, pero cuántas cosas se pueden decir de González Mosquea Melo, adivinen quién, adivinen quién, Charly Mosquea, está con nosotros, señor. Sí, señor, don Charly Mosquea, un trovador de pies a cabeza de tomo y lomo, y no solo compone para él, él no es egoísta, compone para otro. Oye esto, tú no sabías que esta canción, por ejemplo, de Chucho Avellané, esta noche está para un bolero, es de Charly Mosquea. Cantada también, primero buenas tardes, no, la emoción, la interpretada en la voz de Chucho Avellané y el Puma, José Luis Rodríguez, tuvimos nominada para los Grammys 2009, 2010. Ah, pues salimos en televisión también. Sí, canal 23. Espero que se oiga la guitarra. Le voy a hacer un pedacito a Ivonne, que está muy bien. Gracias por enterarte de él. Tenemos un humilde repertorio de 350 canciones grabadas hasta ahora. Don Fafa no se acuerda de mí, él fue el que me trajo a la capital. Increíble, muy bien. Es de Sabana de la Mar, donde yo pasé el principio de mi adolescencia, en esa época romántica de los muchachos, estudiantes, fue a una conferencia allá. Pues la canción dice, la luna está mirándose en el agua, se ha vuelto de plata el pavimento, el hielo campaneando entre los vasos, la lluvia susurrando en el alero, en una mesa dos enamorados, y al fondo del salón un viejo piano, dos manos que se baten entre notas, entre acorde y acorde va cantando. Esta noche está para boleros, canciones añejas que saben a tiempo, esta noche sabe a melodía, a bellos recuerdos y a vino bueno. Esta noche está para quererse, sin riendas ni freno, en un beso eterno hay para decirte quiero. Esta noche está ahí voy para voler. Bueno, pero tú te vienes el viernes que viene también. Bueno, y quiero que sepa una cosa, cuando yo vengo a un programa siempre comienza como a llover. Increíble. Yo no sé porque dice un amigo mío, tú haces llover cuando coges la guitarra. Subo un chin en el asiento Charlie, exacto, está más bajito. Óyeme, óyeme, tú sabías que de Alex Bueno le grabó a él, eh, quiéreme, quiéreme que se llama. Sí, pero yo te sugiero que. Vamos a ver. Oh, perfecto. Sí, ahí se ha cómodo mejor. Perdóname que tengo como una pequeña alergia y las alfombras menos. Pues déjame decirte que en esta trayectoria, Fafa, que tenemos nosotros. ¿Cuántas canciones son? Tres cincuenta. Un mil de repertivos de trescientas cincuenta. Un mil de menos. O sea que a mí casi no me gusta. Ya yo calculé que por lo menos a diez canciones usted tiene que venir treinta y cinco viernes aquí. Treinta y cinco viernes. Estaba por cumplir. No, y espero que las prosas ven, o sea, a nivel de agua, porque, o sea, producción o yo. Esa es una marca que me va a patrocinar a mí, por ahí no lo voy a mencionar todavía. O yo promoción, eh, producción. Bueno, vamos a arrancar con que la gente nos siga, arroba Charlie Mosquea. Nosotros curamos hasta el pecho apretado. O sea, Charlie Mosquea para la bohemia. Y esa bohemia, yo pienso, y esas letras que disfrutamos los ochenteros. Y yo me siento privilegiada de eso, porque soy ochentera, creo que de todos los que están aquí. Graya, aunque con su baby face seguía de que no. Igual estaba muy, muy joven. Federico y Félix de pensar. Lo que consumimos ahora, o sea, es verdad que la música evoluciona, las composiciones y todo, pero lo que consumimos ahora está muy lejos de esa bohemia, de esa poesía, de esa metáfora que se escribía a través de las letras de las canciones. ¿Qué es lo que se nos ha perdido en el camino? Bueno, nosotros consumimos lo que estamos aquí. Cuando tú dices consumimos, no nos incluye a nosotros ni a ti. O sea, nosotros todavía consumimos, Raimer, que es un más joven del grupo, creo que yo también. Consumimos la misma música de verdad. Hay un sector en este país y en algunas partes que consume una música que ellos han hecho en este momento fruto del momento, quizás fruto de la involución o de la, como le quieran llamar, pero eso no deja de ser una expresión cultural, musical. Que lo califique uno como lo califique es una cosa, pero en realidad yo me alegré mucho. Mira, yo tenía como nueve años que no venía al país y yo oía, yo metido en internet, pensaba que todo aquí era de boh, que aquí era un tira de botella. Y me sorprendí cuando vine, que las emisoras siguen poniendo música romántica. La gente, yo hasta en el malecón tú vas una noche y tú ves la gente oyendo eso a Camilo Sete, oyendo su... ¿Tú me entiendes? Claro. O sea, este país nunca ha dejado de ser romántico. Sí, Charlie, ¿cuál fue el primer gran éxito que tú dijiste, coño, la pegué? La pegué. La pegué. Se creyó lo del viernes. Yo te voy a decir, yo creo que yo nunca he creído que la he pegado. ¿Todavía? Pero mi primer gran éxito, por supuesto, fue la canción que me abrió la puerta, que la interpretó nuestra amiga Olga Lara. Para la época, bueno, eso fue un año después que me trajera Fafa a la capital. Yo no sé por qué él no se acuerda de mí. Y yo vengo con la emoción de abrazar. Tú eres un chamaquito, tú eres un palombo. ¿Qué vemos estar hablando? Cualquiera se engaña, no saben que sangre en bandeja de plata. Tú sabes que esa canción está escrita para una mujer, por supuesto. Y a mí no, o sea, el tono, la cosa. Pero créeme, que como que yo he tenido grandes éxitos, muchos premios, y como que yo nunca más he querido la película. A veces los familiares míos me dicen, mis hermanas, Charlie. ¿Cuál es la canción que tú crees, que tú prefieres, y que es más representativa de tu esfuerzo? De mi esfuerzo. Bueno, es que eso es como si te hablara de una hija mía. Las canciones son... ¿Cuánto quieres más de todos tus hijos? Sí. De hecho, hay muchas canciones que no son famosas, que yo las quiero más. Es como un niño enfermoso, que tú le comas como más cariño. Hay canciones que no han corrido la misma suerte que otras. Pero la primera que sonó en la radio, tuya, que tú digas, está sonando en la radio. Cualquiera se engaña. Ah. Eso fue en el 84. Yo vine aquí, yo conocí a Fafa como en el 81, por ahí, 82. Después el ciclón de Abifo, yo conocí a Fafa. Voy a insistir, Fafa. Sí, Fafa. Es ciclón de Abifo. Es que recuerdo. Tú sabes como que Fafa le dice a las personas jovencitas, palomo. Tú eres un palomito cuando eso. Palomito. Ahora, la canción que me preguntaste, creo que una de las canciones que más satisfacción me ha dado, entre todas, es esta canción que yo me he encontrado con personas en la calle. De hecho, me encontré en el 2011 en Nueva York, caminando en Manhattan, me encontré con un señor que andaba con un muchachón, un niño de 14 o 15. Dice, Mosquea, dé una foto con usted, me dice, Mosquea. Y le dice el muchacho al niño, bésame la pano, Mosquea, diga la canción, tío. Y digo yo, niño, ¿y por qué? Porque con una canción de él fue que yo conocí a tu mamá. Y esta fue la canción. Yo, atravesé la noche hasta tu casa. Partí en una en dos como muestra de amor. Te doy mi serenata. Suerte que ya vamos formados. Y aquí te entrego el alma. En un canto casi mudo. Rasgando mi guitarra como muestra de amor. De amor puro. Burlando la inclemencia de la noche. Soñando con la luz de tu mirada. Yo tengo un amigo que me dice. No, 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 sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Estamos aquí en Embeleza. Yo te aseguro que la audiencia está diciendo que siga, que no se pare. No, no, que vayan a verme. ¿Que vayan a verme? ¿Cuándo, ¿cuándo? ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde? Es una buena pregunta. Sí. Dije, vamos a dar mi número por aquí. Sí, adelante. También como dice. Para que lo pongan ahí en contratación. Oye, ¿cuándo y dónde? Reténlo para que haga una canción. ¿Verdad que sí? Diablo, yo tengo tanta canción. Mira, y de Alex Bueno. ¿Eh? De Alex Bueno. Ese es de Alex Bueno. Ah, ese es de Alex Bueno. Ah, para que tú le das otro tono. No, 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 esa canción es de él. ¿Quieren la cantar? La hizo muy famosa Alex Bueno. Sí, también la pegó, también la pegó, eh, Miki, eh, Miki Taveras, en salsa. Quiereme que soy dueño de la... Y a nivel internacional, ¿quién te ha grabado? Además de Chucho Avellanet y... Bueno, hemos hecho canciones para Sofi y Chucho. ¿Sofi? Chucho Avellanet. Chucho Avellanet lo conoce ya. Por ejemplo, Tito Nieves. ¿Y cuál de Tito Nieves? ¿Y cuál de Tito Nieves? Un beso tuyo me domina. Cuando me besas me disuelvo en tu salida. Y si conoces mi talón de Aquiles, mi parte débil, mi bordo más sensible, más débil que la gelatina. Me vuelves loco hasta en la forma en que suspiras. Y siento que te pertenezco. Ya es un hecho que tu cuerpo me domina. Y me declaro tuyo, tuyo, tuyo. De los pies a la cabeza, tuyo. Y me declaro tuyo. Tú tienes escuela musical, Charlie. ¿Tienes escuela musical? O sea, de niño tú estuviste en una escuela, te enseñaron todo eso, la estructura musical, canto. Bueno, yo aprendí a la iglesia. Yo me crié en mis primeros años en un lugar hermosiso que se llama El Cedro de Miches. Mi papá era como los guardias. ¿Tú eres michero? Yo soy universal. Yo pensaba que era en Agüe. Yo nací en Agüe, pero yo no sé de dónde yo. A mí me han reclamado en muchísimos lugares. A veces cuando hablo de Miches, la gente se pone... Mira una nagüera ahí, mira una nagüera ahí, la productora lea. Está reclamando. Y ya soy la dice que viene el camino. Ah, pero ellos están oyendo allá. Sí. Pues mira, mi padre era como... Yo, yo, el segundo grado lo hice como varias veces porque nunca estábamos en un lugar. Era como los guardias que se iban mudando. Salimos de las gordas de Agüe. De hecho, no quieras tú saber cómo nací yo, ¿eh? ¿Cómo? Yo no se supone que me iba a... A criar. A criar. Yo fui el único de los hijos que nació con un doctor porque la partera no pudo conmigo. Yo tenía como... Nací de doce libras y pico. ¿Qué? Y mi madre... Tú sabes, mi madre era una madrecita chiquita. Y yo era un niño muy desarrollado, tú sabes. Entonces, imagínate. En aquella época no había ni camioneta para sacar a nadie. Era litera que te sacaban hasta las gordas. Parihuelas. Y después de las gordas apareció un... Literas. Estamos hablando de la década del 60. Sí, yo nací en el 63. Imagínate. En esos campos no había... Quizá había un jeep para toda la comarca. Salía una hora. Y cuando me llevaron al hospital, ya le dijeron si ese muchacho se salva. Y nací negrecito así, tú sabes, sin oxígeno en el cerebro. Se supone que yo iba a ser loco. Mira, la acertaron bien. Sí. Sí, un loco brillante. Bueno, loco a mi favor. Sí. ¿Qué te digo? Mira, ¿y qué fue lo que le pasó a tu madre con ese parto? Mi mamá quedó ciega. Por un año perdió la vista. Ella siempre me lo reclamaba. Yo quedé ciega contigo, muchacho. Wow. Fue traumático realmente. Y entonces, ¿estudiaste música o no, Charlie? Ah, bueno, tú sabes, yo... Yo, en realidad, comencé en la iglesia adventista el séptimo día a practicar en la iglesia, en la escuela. Digo, en la iglesia. Luego, cuando me mudé a Sabana de la Mar, comencé a tocar guitarra. Y comencé, cuando vine a la capital, a estudiar teoría un poco, pero no llegué mucho. Luego, intenté, todo el mundo me decía al conservatorio, y cuando voy al conservatorio, no me quisieron aceptar porque, tú sabes, esa época era como medio pop y clásica. Elitista, elitista. Ahí no había en el conservatorio ninguna persona que fuera de un barrio ni nada, que yo sepa. Y no fue posible, tuve que comenzar a buscármela cuando vine a la capital. El talento se abre camino. Exactamente, hay cosas que vienen por gravedad, yo no tengo... La escuela ha sido la vida. La vida, exactamente. Yo puedo considerarme un autodidacta en todo. En realidad, no... Comencé a vivir muy temprano, cuando era un muchachito allá en la colonia de Miches. Me hacían rondas, la gente adulta. ¿Y qué tú cantabas en ese entonces? Las canciones de Anthony Río, que es de fatalidad, esa cosa. Danny, Danny, Manolo Galván. Y le decían a mi padre, mire, no pongo a ese muchacho a trabajar con un poco, que él tiene una virtud. Y yo digo, bueno, parece que la gente veía que yo era un poco diferente a los muchachos del entorno, ¿no? ¿Y cuántos artistas te han grabado aquí, Charlie? A mí, a mí me han grabado, imagínate, de entre 150 canciones y pico. Hay canciones que yo he escrito y yo ni me encuentro, ni las conozco. O sea, me la he encontrado, ah, pero mira, esa canción es mía. Y ahora que existe YouTube, por ejemplo, tú pones el nombre mío y aparecen obras que tú no sabías, que yo no sabía que era, o no me acordaba. Porque muchas veces, por ejemplo, tú escribes una canción hasta en un estudio de grabación. Y se la entrega a alguien, la graban, o la disquera tuya la coloca. O sea, tu publishing que te representa. Y el tiempo pasa. Incluso tú vas olvidando canciones. Si yo me voy mañana, me voy a llevar muchas canciones. Porque yo soy medio desorganizado con eso de guardar, grabar. Pero ahora tú tienes alguna presentación. Tuya, tuya. De las tuyas, ¿cuál se hicieron famosas? Cuya que interpretada por ti. Señores, hablando de madre, no quiero dejar pasar esto, estamos a punto de la madre. La gente que quiera mi servicio me puede contactar por Instagram, arroba charly moquea. Voy a dar mi número. Sí, por favor, para poner una coletilla ahí. Sí. 849-473-6314. 849-473-6314. No me llamen ahora en medio del programa. Claro. Sí, pero por más que lo diga. Pues yo quiero compartir con Ivonne, que es la única hembra que hay aquí, la que están allá, ni con Poblana de nada. Lea. Está bien. Un pedacito. Lea, Lea, Lea. Perdónen. Me mandaron hacerte una pregunta. Ok. Un pedacito de una canción que grabé, que pensamos con la favor de Dios, sacar a la luz, ahora se llama Madre 24-7. Mi madre murió ahora en la pandemia. Yo no pude venir porque fue en la época que no había, no se podía viajar. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Y no pude enterrarla. O sea, la he perdido tres veces. Cuando mamás, cuando mi madre le dio Alzheimer, perdió la memoria, quedó, volvió a ser una niña de tres meses, la perdí. Cuando murió físicamente, la perdí. No haberla enterrado es casi perderla tres veces, ¿me entiendes? O sea, no despedirla ahí. A los seres queridos se te hace más complicado tú escribirle cosas porque tú te exiges mucho. Y tenía toda una vida buscando algunas letras idóneas que fueran a la altura de lo que representa una madre para una persona. Voy a tratar de hacerla. Estoy un poquito, como le dije, un poquito con una... Alergia. Alergia. Y esta canción tiene una tesitura bastante, un arreglo magnífico que lo grabamos en Estados Unidos con grandes músicos. Incluso en Nashville grabaron guitarras, gringos, pelo largo. La pueden encontrar, esta canción, en mi canal de YouTube. Charlie Mosqueda Oficial. La canción se llama Madre 24-7. Oye cómo dice. Yo podría exonerarte la mitad del cielo Si fuera Dios Por ese inmenso caudal de amor Que hay en tu pecho Por tu calor Por ese vientre prodigioso que albergó mis sueños Por tu dolor Yo podría exonerarte la mitad de la gloria Por la inmensa generosidad de ser mamá Madre siempre Madre siempre Madre tierna Madre arrullo Madre buena Madre buena Fiel remanso De agua fresca Y refugio En mi tristeza Madre Amor 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 Más que madre Eres pureza En la abundancia o la pobreza Siempre sabes ser mamá Madre siempre Madre eterna En la alegría o la tristeza La alegría o la tristeza Tiene sido mercadeado En mi retorno Esa es la palabra He hecho algunas actividades privadas Pero Comencé a trabajar con una persona Que iba a representarme Que iba a organizar las cosas No se dio En este momento No tenemos actividades Actividades privadas Pero comenzó febrero Atención Atención Claro Atención a los amantes Ahora en este momento Y a las amantes Todo lo espléndido Me hago acompañar De mi compañera Ingrid Taveras Que es una excelente voz Tremenda cantante Tremenda cantante En la traje de Nueva York Una de las mejores voces Grabamos un tema Que lo puede buscar también En mi canal Ha sido un éxito Se llama Mi ángel de luz Lo cantamos juntos Y nuestro disco salió En el 2014 Una producción completa La producción completa Salió con Sony Se llama Amores Charlie Mosque Amores Pues cuando Como te digo Al llegar aquí Me ocupé Estoy produciendo cosas Produciendo artistas Pero en mi caso personal No Me estoy presentando En ningún lugar Hasta ahora Hago actividades privadas Hasta que Formalicemos algo Que valga la pena Pero una cosa Que yo no lo puedo creer Charlie Y lo voy a creer Porque que me Me escribió Es un tipo de Respeto Es más Yo lo voy a revelar Es Juan María De Lorbe Un Un poeta También popular ¿Cómo se llama? Cuando tú combinas La letra Con otra La Caramba De lo que escribe Por ejemplo Decimero 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 Él dijo Yo espero que tú Lo desmientas Porque no lo creo Que tú le escribiste Una canción a Sobeida La de Figueroa Boto Claro Usted se es charlatán Vamos a ver la canción Vamos a ver la canción Porque Sobeida Se me dice Varias canciones Pero fue en el marco De todo ese plan Ella se merecía Un par de canciones Vamos a ver Una canción Una canción muy linda Por cierto Ajá ¿Y qué te inspiró? Oh Yo estoy al lado De un gran escritor Periodista Digo No es Quiero decir Un hombre Que sabe Que sabe Letras Eso fue una crónica Que se le escribió A Sobeida En su momento Y déjame decirte una cosa Esa canción Iba a ser un palo Ajá Cuando YouTube no estaba Tan pegado Esa canción a la semana Se metió a 200 mil views E incluso Sergio la iba a grabar Ajá Y después no sé Y comenzaron la gente A asustarme Digo mira No saque esa canción Que el Figueroa Te puede ser Mandar esto Que la pendejada O sea A veces gente Más por envidia Comenzaba a meterme Cuco No saque la canción Y la canción esta La gente la puede buscar Pero lo que dice Greimer la verdad Que lo inspiró Escribir esa canción A Sobeida A mi que me inspiró En el marco De una situación complicada La carne o la historia No 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 porque yo No conocía Yo solamente sabía Lo que yo vi en los periódicos Ah ok Entonces como tú ves Que le hacen Canciones A figuras A Juan Pablo Duarte A quien sea Le hacen A los capos Le hacen Canciones A los mexicanos Porque la historia De Sobeida Es interesante Era interesante Esa vara una era rendida Y era una crónica bonita Vamos a ver Yo no me acuerdo Porque nunca la he cantado Se fue Se fue Y nadie sabe de ella Misteriosamente Se fue de mi vida Sin dejar un rastro Donde No se reconcela Ni los militares Ni la policía Sabe nada de ella Nadie la vio salir Dice la prensa de hoy Ni la KGB Tampoco el Interpol Mi amor Sobeida Se fue Solo me queda Un gran retrato De ella Pero una vaina bonita ¿Por qué se para? No porque no Recuerdo tanto la canción La canción El arreglo es de Rafael Brito Un gran músico Creo que ella está en Santiago ¿Tú la visitarías? Claro Ojalá ¿Quién no quisiera Que le escriban una canción así? Tiene un salón Tiene un spa creo allá ¿Es verdad? ¿Tú has ido a Graeme? ¿Tú tienes la dirección? Me han dicho Graeme va a ir con el spa Dame la dirección por favor No es una canción peyorativa O sea No, no, no De hecho está muy bien No, exactamente Y musicalmente Tiene un feeling O sea Es como tú aprovechar La historia De lo que se está hablando Y tú ¿Me entiendes? Ahora Feeling tiene Y tuvo Una pegada extraordinaria Esa canción Que dices Que fue de las primeras Que trascendió Que fue La que cantó Olga Lara Cualquiera se engaña ¿Cómo surge? ¿Cómo surge Esta canción? Está cobrando De eso todavía yo creo Sí Fue increíble Mira No crea esas canciones Casi las canciones Que no trascienden Fuera de la isla No producen la misma Ya Lía Ahí yo aprovecho Para preguntarte ¿Por qué con tan buenos Compositores Que ha dado La escuela de la vida Como quedó establecido En algunos casos Pero muy buenos Compositores Escribiendo Muy buenas letras Muy buenos cantantes Sobre todo en esa época Que se yo 80 Y a principios De los 90 Esa trascendencia La trascendencia De nuestros cantantes Y compositores Sobre todo De los cantantes ¿Qué es lo que ha pasado Aquí? Sobre todo con los paladistas Porque no fue lo mismo Con el merengue Con las orquestas Con los grupos No fue distinto O sea ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál fue el fenómeno? ¿Tú has pensado alguna vez? Claro Es fácil O sea Nosotros Si me refiero Me voy a los años 70 80 Aquí no ha habido Aquí no ha habido No han habido Esas disqueras Que impulsen Los artistas Como por ejemplo Nuestro vecino Puerto Rico Que hay artistas Que en Puerto Rico Vendían 200 mil copias De un disco Porque hay un nivel Adquisitivo Donde la gente Podía comprar Estoy hablando De la época De los 80 Claro Porque ahora Aquí el mercado Es otra cosa Que hay mucho dinero Todo el mundo Allí a los De hecho Hay artistas Que hicieron dinero De un tiempo para acá Pero hay una caída De la música de ahora No La caída Ese es el mejor momento Mala No porque Ese es otro mercado Don Fafa O sea Aquí en este mar Hay para todo el mundo Eh A veces Oigo la gente Satanizar La música de ahora Pero siempre Ha sido así En los 60 La gente que oía rock Era un demonio Y la bachata Era música igual Eh Pero Ahora mismo Te digo Yo veo Así como yo Que tengo una canción Que se llama No todo está perdido Que es una canción cristiana Y es que yo veo Mucha juventud Dentro de mi entorno Mi familia Es muchachos Con muy buena Buena Onda ¿Me entiendes? No todo el mundo Está Hay muchos muchachos Brillantes aquí Hembras Echando para adelante Inteligentísimos De hecho Más que en otros países Eh El que tiene la oportunidad De viajar Y ver Tú te puedes dar cuenta Que Aquí hay muchísimas cosas Que Que no la tienen Tú Podrías Yo Te auto Coloco Pero quiero escuchar Tu opinión Que tú entras En la categoría De autores dominicanos De cantautores Entre los que está Cheo Zorrilla Fernando Arias Y Anthony Ríos ¿Cómo tú te colocas En ese trío? Leonor Porchera Para mí Es complicado O sea Colocarme yo Yo pero Eh Mira Yo soy Un discípulo De ellos Porque cuando yo vine Aquí a la capital Cuando yo te traje A la capital Ahí Ahí Ya me lo estoy Recuperando Mira Cuando Mira Yo cuando vine De hecho Cheo fue una persona Que me dio Un espaldarazo Moralmente Muy bueno Él me dijo Tus letras Son muy lindas Me corrigió Algunas acentuaciones Que tenía Algunas cosas Y más nada Recuerdo Gracias Cheo Zorrilla Una de las personas Que me impulsó mucho Al principio Fue el maestro Vectrico Sosa Que en paz descanse Porque yo tenía Una suerte Una virtud Y es que yo Le caía bien A la gente O sea Porque a mí Se me abrieron Los caminos Muy fácil O sea Yo no tuve Que coger Tanta pelas Yo fui donde Vertico De hecho Cuando tenía La cita Para ver A Olga Lara En la CBS O a la gente Encargado Por medio De Benjamín Bujosa Yo no tenía La canción En la noche Fue que yo La escribí Y comencé Con una guitarra Prestada Llegaste Tiraste Tiraste la puerta Entonces la gente Pensaba Como que Charlie Moqué Era un señor mayor Porque el apellido Mío de viejo Además la canción No era como Para un muchacho De 17 años ¿Qué edad tú tenías? Pues uno de 18 ¿Cómo? Charlie Para esa época Y musicalmente La canción Estaba No estaba para Estaba un muchacho De 18 Es un 6x8 Un corte Charlie Charlie Tu discografía Dice que tú grabaste O que tú escribiste Muchachita mía De Fernando Villalona ¿Cierto? Claro Sí Entonces En los últimos años Hay una controversia Con las canciones escritas Que citan a niñas, adolescentes Y que Luis Miguel de la Marga Y varios grandes artistas Incluyendo Fernando Villalona Y Eddie Herrera también En su momento Han sido cuestionados Por ese tipo de letras ¿Cuál es la historia De esa canción? ¿Cuál es el contexto también? Sin embargo Esta canción Reivindica Conductas De un adulto Con una Menor Vamos a ver Es correcto Y la historia Es muy interesante Porque Para esa época Estamos hablando De los años 92 93 Yo estaba firmado Con la disquera Camino Record En Nueva York Donde Posteriormente Llegó Villalona De hecho Cuando llegó Villalona Los artistas Que estábamos ahí Nos engavetaron a todos Y se fajaron con Villalona Entonces Uno de los inversionistas De la disquera Era un cubano Llamado Pepe Y Pepe Se habían recién divorciado De su esposa Y me dice Oye Quiero que pases Por mi oficina Echarle a hablar contigo Y cuando voy a su oficina Me dice Mira Jesús te viene a ser chico Que yo tengo Me acabo de divorciar De mi mujer Y la hija mía Sufre de papitis aguda Ella no quiere Ni siquiera ir Con su mamá Viene A la oficina No quiere irse No quiere ir a la escuela Y me dijo Mira Yo te voy a pagar Lo que tú me pidas Para que tú me escriba Una canción Respecto a mi hija No tiene nada que ver Con lo que la gente cree Lo que interpreta Entonces Le escribo la canción Y cuando yo se la canto El hombre comenzó a llorar A dar gritos Y me dijo Y cuando yo me hice hombre llorando Yo dije Déjalo así Además Habíamos abierto Ya iba un litro Por la mitad Digo Deja eso así Pero la canción Ganó Merengue del año Una interpretación fabulosa De mi amigo El Mayime Fernando Villarona Y comenzó así Muchachita mía Otra vez faltando al colegio Solo por venirme a ver Ya empezaste a pintarte la cara Para lucir más mujer El amor es muy bello Lo sé Pero tú tienes que aprender A ser niña primero y después A ser mujer Muñequita con ojos de miel Deja la primavera correr Y el verano vendrá como siempre Como tiene que ser Y te daré calor Toda la historia Pero mira que bueno Que buena aclaración No, no, no Rey Vindí Porque suena diferente A la explicación A lo que la gente entiende Exacto Entonces fíjate A ti tú me das una historia En este caso Yo no me fui tanto Para el lado del padre Si no yo creé Dos especies de sentido Un paralelismo Exactamente Porque hay que estar la gracia De un tema Y para tú lograr éxito Con una canción Tú no puedes hacer Una canción demasiado Rosada No Ve Ahí está justamente El asunto de crear un éxito Crear un tema Una historia Tú le das una historia A diferentes compositor Y te van a hacer Cinco cosas diferentes Mira una cosa Charlie ¿Cómo se juntan Dos locos malos de bañar Como tú y Sergio Vargas? ¿Cómo se juntan Dos locos? ¿Cómo se juntaron Esos dos locos malos de bañar Tú y Sergio? No Nosotros dos locos de bañar Malos de bañar Pues mira yo conozco Al hermano Sergio Vargas Desde el festival De Solano Yo era uno de los favoritos En la fila Que estaban los participantes Yo tenía una voz así Ah pero tú participaste en esa Claro Yo era de los mejores Ahí Óyeme Yo tenía una voz tipo Nino Bravo En aquella época Cuando era muchachón Sí Y Sergio Vargas Incluso había algunos Participantes Que se salieron de la fila Cuando yo cantaba afuera Pero que desgracia Yo me la buscaba En el malecón En aquella época ¿También? ¿Cómo que también? Porque en el malecón ¿Dónde que se la buscan En el malecón? Pero eso era Con la guitarra Ahí Ah bueno El malecón Mira la referencia Llegaste cansado Sí Claro Entonces Ese día Que me iba a probar Solano Era un lunes Y yo amanecí Y me dio una ronquera Que no podía ni hablar Y cuando se pone al piano El maestro Solano Yo no pego una Ay Anda para el garaje O sea que mi desgracia Fue La suerte de otro Porque yo era Uno de los favoritos Y en esa época Participó Sergio Yao Aguilera Que fue Ganó el primer lugar Luego Yao Aguilera Vive en Estados Unidos Canta por ahí Y ya tú sabes Lo que Es Sergio La historia de Sergio Entonces Sergio Y yo no conocemos De esa época Y cuando él estaba con Dion Y nos juntamos En el conde Siempre hemos tenido Y en el 99 Tuve la Nos juntamos Y le canté la canción Así comenzaron Los Los éxitos Con nuestro amigo Sergio Bueno Señores Vamos a hacer una pausa Ahora Pero vamos a seguir Conversando Pero sobre todo Yo voy a escuchar Queremos escuchar de nuevo Con la primera canción Que él nos interpretó Y la que hizo famosa Alex Bueno Pero eso va a ser La vuelta Porque no va a ser Una probadita Va a ser completa En la pausa Charly tiene una gran voz Y por supuesto En esa parte Bueno ¿Sabes qué le salta más De él? Y no es porque Hayamos ido construyendo Una amistad A lo largo del tiempo Es La La simpleza De su existencia Es un tipo Sin Sin acoramiento Sin adoquinamiento De nada Un tipo Tan simple Como se Como se ve Así es Eso es algo importante Y eso lo hace muy cercano Evidentemente Y por supuesto Con esto también Su música Pues mi querido Ivón Esa canción Que entró Gracias a mi querido Graimer Casi lloro Tú me lo sé Como que tú Tú te vas a coger A tu aceitico Y tu cosa Pero tú y yo Llamo más cercano La política Te ha dañado Pues mira Ivón Esa canción Que salió ahora Tú lo que eres Un hipolitista Tú Tú un hipolitista ¿A papá? Con papá no Mira Esa canción Ivón La grabamos En el 95 Con nuestro disco Bohemio La gente la puede buscar En mi canal Charlie Musquea Bohemio Es una canción hermosísima Que un día Esa canción suena mucho En Miami Ecuador Y esos países Aquí me la ponen mucho Las emisoras Algunas emisoras románticas Mi amigo Jesús Nova La pone mucho allá Ah Papi no Sí Pero Te digo una cosa Deja que yo me muera ahorita Porque tú veas Como que se me ponen Estas canciones mías No pero mira Vamos a hacer una visita A Iván Ruiz Para que tu música Sea pautada Son varias emisoras Claro Son varias emisoras Vamos a visitarlo Allá en su despacho Vamos a comer un chivo Con Iván Pero Si es el que lo va a pagar Si es el que lo vamos a pagar Nos vamos a quedar Con la boca a ceniza No Ahí de ese susto No vamos a morir Sí No Eso no está en su naturaleza Es de la cuadra El doctor aquel Sí Van ahí pegaditos Pero aquel lo supera Iván Vamos a recordarle Señores A la gente Por favor De hecho Algún empresario Que esté por ahí Nosotros Estamos estableciéndonos ¿Sabes qué? La gente Supuestamente Un artista No dice eso En un programa La gente siempre dice No Cuando me preguntaron ahorita ¿Qué es lo que viene ahora? Señores Estamos en un proceso De reestructuración Como cuando tú estás En remodelación De un colmado De un negocio Pero Atención Martín Beretón Atención Son bienvenidos Los empresarios La gente Claro Porque yo he sido un artista Les voy a ser honestos Que no he sido Que no he sido Mercadeado He pasado Un tiempo aquí Un tiempo allí Un tiempo allí O sea Como dice papá La piedra que corre mucho No crea légamo Entonces Tú tienes que tener Definir tu cosa Quédate en un lugar Cuando tú estás creciendo Un poquito aquí Tú es pa Te va Y todo eso Eso tiene un costo Y bueno ¿Qué te digo? Yo duermo Donde me coge la noche ¿Cómo se llama esa producción? Que salió ahí ¿Bohemio? Bohemio ¿Bohemio? ¿Cuántas canciones tiene eso? Esa canción Ese disco Tiene diez canciones Hay canciones muy lindas Hay una canción ¿Como cuál? Pero Pero te quiero de veras Sin ley ni fronteras Sin protocolo ni emblema Mi amor es como la hiedra Que trepa tu espalda Y duerme en tu cabellera Esa canción Esa canción la grabó Yo Everas En bachata Yo Everas la grabó esa Y ese disco Me lo produjo Winston de Jesús Y Victor Wilde Musicalmente Sí Hay otra canción En ese disco Que se llama Si me hubieran dicho Que fue un éxito La voz de Victor Wilde En salsa Si me hubieran dicho Que se sufre tanto Al enamorarse Que era tan amargo Perder un amor Cuando aún se está enamorado Si me hubieran dicho El hacer el alma Cuando estás perdido Por quien no te ama Ese sentimiento Que te quema dentro Y que no acaba Si me hubieran dicho Que termine en llanto No hubiera nunca enamorado Por haberme enamorado Tengo destroza del alma Una noche que no acaba Tú sabes que una noche Estaba yo en una casa Compartiendo a nivel de familia Y comienzo a cantar Y bueno Todas estas canciones Así como sentidas Y dice una señora Del servicio Dice Ay por ahí se ha sufrido Y yo estaba Lo más calladita Y de hecho Y tú desgarrándote ahí Sí yo desgarrándome Entonces Las personas que estaban ahí Estaban muy Casi ahí Ahí nos aleteábamos Un mosquito Porque había una onda Una buena energía Y yo estaba En un momento Bueno Y comencé a cantar cosas Y la gente Ni siquiera me preguntaba Nada Para dejarme seguir Y la señora Está allá Y nadie está esperando Que yo iba a hablar Y en un momento De un silencio Dice Ay pero ahí se ha sufrido Eso implica Una propensión Entonces A las composiciones Al desamor Si Charlie John Calzarante Ya ha ido A destiempo Un bachatero Con una de las mejores voces Perdido Sin luz Sin condición Perdido No 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 Es que yo te dije Que hace falta Muchos programas No lo interrumpas No lo interrumpas No lo interrumpas Dale Yo voy con ustedes Llama al Colmado Yo no me acerco Yo me la sé Tal vez debía Tal vez debía De la gente Tal vez debía De la corriente Pero no enamorarme De ti Pero no ilusionarme Así Tal vez debía Hacer caso A la razón Y no a la ansia De mi corazón A veces Las pasiones Te dominan Y caes Ante las fuerzas Del amor Perdido Dura canción No pero pero Hay que va Hay que va Oye pero no le interrumpas A la bachata Aullando como un lobo herido Aullando como un lobo herido Palabras hay Desesperado estoy Letras hay Cántala tú Además de yo Oscar Sarante Yo me imagino que Muchos otros más bachateros Y con el repunte De ese género De la bachata Tú sabes que Bueno que somos Un grupo grande Porque Cada cual va chequeando Mira hay muchas canciones Hay una canción Que hizo Anthony Santos Que yo quiero grabarla Otra vez Tuya Anda al diablo Pero que desgracia Con grande Pero que de quien Si cola es la cola De esa canción Le voy a decir Como dirían Sabotador A los dos Es muy criollo En buen castizo Como dice en el barrio Deme en banda Adelante Charlie Mira Tengo que acotar algo Que algo que es muy criollo Tú le enseñas A una gente De nosotros Un fly Un fly Usted sabe Un fly Como dice un fly en español Un poster Para dar Un volante Un volante Un volante Y se presenta 27 de mayo Calle San Francisco Tal Calle tal A la hora tal Y lo está mirando Y la gente te dice ¿Y dónde acaba? ¿Dónde qué? ¿Y a qué hora es? Coño Estás mirando Te lo estaba diciendo Oíste Graime Me acuerdo una frase Que decía Leonel Ten cuidado Que no son Alguna gente No sabemos Conceptualizar La gente no lee Eso fue a Miguel Valencia Pero eso era parejería De Leonel Dímelo de Anthony Santos Cuidado Es más éduro Eso era parejería De Leonel Esa frase Me la enseñó Graime Anthony Santos ¿Qué fue lo que grabó? Lo hicimos un tema Con Anthony Que tú quieres grabar De nuevo Si yo fuera Esa almohada Que guarda tus sueños Ay mamá Ay si yo fuera Mira de ahí Mira cómo se pararon Peinecito Que peina tu pelo Ay si entendiera Llegó el delivery Que lo que siento Por ti Es tan profundo Si me quisiera No habría un hombre Más dichoso En el mundo Si yo pudiera amanecer Al ladito tuyo Será rollito Será rollito donde vengas a beber Si yo pudiera Será el jabón que se desliza en tu piel La lamparita que ilumina Quiero ser tu camino Donde caminan tus pies Lo de Juan Luis Esa bachata Cuando él andaba con el boy pa' allá ¿Qué tú crees? ¿Llana en qué sentido? No, no O sea me refiero Por el mismo vocalista también Que es como un poco más llano Y era un poco más light La bachata En voz de Juan Luis Y de Víctor A veces como que no entiendo La pregunta Fíjate Eso lo hicimos Como por la época De los 93 De hecho Antes de que se hablara De De ese tipo de bachata Ya yo hacía bachata Muy Rosa Como por ejemplo Víctor Luay Pegó un tema Que se llama La tortolita color marrón ¿En bachata? En bachata Salió en el año 1990 Pero bachata rosa O sea bachata así Como no Bachata de guitarra Sí, sí Dí la canción Mi tortolita color marrón Ay amor ¿Por qué te posas tan lejos de mí? ¿Por qué te empeñas en tratarme así? Si mi único pecado Fue fijarme en ti Ay amor ¿Quieres volar más alto que un halcón? Me ignoras porque soy un pobre soñador Que solo vive en su cuevita En una barranquita Sin un poco de amor Yo soy un pobre pajarito Que vive muy solito Sin nadie es que me dé calor Ay amor Mi tortolita color marrón Quiero llevarte a mis alitas Quiero llevarte a mis cuevitas Y así llenarte de amor Ay amor El mundo da muchas vueltas Y puede que un día lluvioso Cuando no encuentres reposo Tú precises de mí Y acurrucarte pajarita mía Hasta que salga el sol Tú sabes hasta quién grabó esa canción Vamos a abrir los teléfonos ahora La grabó Manolo Galván La gente está llamando Manolo Galván Y la grabó esta cantante peruana Que fue muy famosa aquí Lupita Betty mi ciego Vamos a abrir los teléfonos Porque la gente también Está llamando No está llamando por aquí Claro pero increíble Es que a la gente le tocaste Ahí con el tema de la bachata Estamos en Bohemia Estamos en Charlie Mosqueda Buenas tardes Buenas tardes Carlos Valenzuela Oye es un orgullo para él Y un placer escuchar Primero las letras Y las canciones Que ese señor ha hecho Aparte de ser dominicano Y si le voy a decir una cosa Él canta la bachata Como normal Pero la cantan mejor Que muchísimo Que yo escucho Gracias Ok Muchísimas gracias Buenas tardes Si buenas Buenas Wow Pero que yo estoy Para un viernes en la tarde Bueno Yo no soy cervecera Pero yo acabo de llamar al colmado Ay, ay, ay No fue la única No fue la única Oye que tremendo artista Que tenemos Que orgullo Dominicano Y casi ni lo conocemos Pero Tiene que venir más a menudo Ir a programas así como ese Felicidades De verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Buenas tardes Buenas tardes Sí Ay Charly Mosqueya Juan María del Orbe De este lado Hola Juan María Hola Ivón ¿Cómo estás? Un pequeño reto ¿Te acuerdas del juego Reto o verdad? Sí, claro Un reto para Charly Charly Si le tuvieras que cantar algo A Ivón Ferreira Ay Ay, ay Charly Vamos antes de esto Vamos a tomar esta otra llamadita Que lo tenemos ahí Buenas tardes Maestro ¿Cómo está usted mi hermano? Un abrazo Igual, mire Con esas canciones Yo estaba en el tapón Oye Me paré frente a un colmado Y estoy parqueado a la derecha Espectacular Buenas tardes ¿Y usted? Orgullo de nuestra tierra Muy bien Buenas tardes Buenas 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 Sol Sí, sol de la tarde Sí, sol de la tarde A su orden Buenas tardes Todo bien ¿Ustedes? ¿Qué tal? Muy bien Adelante Me permite El señor Charly A nombre de él Y de Sergio Valga Le damos tres puros Y una botella de whisky hoy ¡Oh! ¡Wow, señor! Un abrazo Buenas tardes Buenas Eso es bueno Porque Eso es de 105 a 1 De toda esta política Y toda esta jodienda Así es Aparte de que Llamaba para el disco La pedía lo mío Vaya Buenas tardes Buenas tardes Buenas ¿Qué poco valor Se le da A los verdaderos Escritores De la República Dominicana? Charly Yo conozco De tu trayectoria musical Pero no sabía Que todas esas canciones Eran tuyas ¡Wow! Ahora Voy a decir algo Y lo voy a decir En voz alta Yo no suelo Tomar mucho Pero Como dijo Anthony Santos Hoy se bebe ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Charly tiene que ubicarte Charly tiene que ubicarte En un lugar Para que en vez de pararse Orillarse en la esquina A comprar la cerveza Entonces vamos Y nos disfrutamos en vivo La bohemia Con nuestro Charly Mosquilla Buenas tardes Vamos a tomar esta última Porque hay canciones Buenas tardes Buenas tardes De Boto Macetuzzi Manuel Cruz De Boto Macetuzzi Adelante Esto es un privilegio Para todos los dominicanos Oír esa canción Esa es la música Que hay que promover En Santo Domingo No hay que música Que trabaja allá Buenas tardes Buenas tardes Buenas La verdad que un gusto Hablar con la gente Esta tarde Buenas Hola Buenas tardes Buenas Vamos a ver Tomamos esta Se nos cayó Una canción Última llamadita Buenas Buenas Felicidades Que programazo Anda Eso se llama Isopo Tú esas canciones Mira Isopo Así Palimpiano Tú esos tambores Tú esas cosas Tú esas bachadas Tú esos políticos Bachaté Vamos Déjalo ahí Porque mira la verdad Señor Ahí está Y la canción Que te iban a tocar Y la canción Que te iban a tocar ¿Cuál es? No la que él me va a cantar La de Sergio La que te dijimos ahorita La de Sergio Oye Te lo pasan anuncios Bueno recordarle a las personas Bueno Ya estos son el tipo de cosas Que a ti como artista Te dan un feedback Te dan un Verdad Una energía Un aliento La gente La gente de verdad Está hambrienta de De Luis Opo Quiero hablar con De aquí va a salir un Un representante Va a salir un empresario Va a salir Una persona Yo soy el producto Pero yo no puedo Andar O sea Yo no soy bueno Para venderme yo Yo más fácil Vendo hielo en Alaska Que venderme yo O más fácil Te vendo a ti O te vendo a ti Pero yo nunca he sido Bueno para venderme Así que De paso Yo dije que El pecho apretado Estamos disponibles Para actividades privadas Personas que quieran Una bohemia Tenemos una bandita De varios músicos Tenemos los teléfonos Ahí en pantalla Ahí están en pantalla Ok De acuerdo al presupuesto Se lleva la cantidad De músicos Sin a más Y para un músico Va el mismo Va el mismo Con su guitarra Yo vivo Una vida simple O sea Yo ando con un equipaje Muy liviano Y más que me queda El reto mío No me queda tanto tiempo Ligeros de equipaje Como un cascarón de nuez Entonces Ay carajo Tal vez se afinó Yo he tenido Lo que he necesitado En realidad no Me siento bien con Preparo mis propios alimentos Mi madre me enseñó A ser una persona De silla y de aparejo No necesito tantas cosas Para ser feliz Tengo grandes amigos Y tengo la música El día que me vaya Dejaré unos cuantos 15 o 20 éxitos Es mejor que pasar por la vida Sin hacer nada Vivo de noche Dicen que vivo de noche Que soy bohemio empedernido Que amanezco donde quiera Que me gusta cualquier vino Que soy un loco y atrevido Que me gusta trasnochar Que si aparece una guitarra Un buen trago y una dama Ahí mismo tengo mi hogar Y es verdad Me gusta vivir de noche Jaime, es culpa tuya La brisa Y huelen mejor las flores Bohemio Como el último lucero Aparezco en una esquina Junto a un farol de mi calle Embriagado de un bolero Porque yo soy bohemio De los poquitos que quedan Dicen que soy bohemio Porque Fafo ahora Todo el mundo ve bohemio Y la bohemia es parte De una filosofía ¿Si o no? Es un hombre que habla bonito Fafo ¿Cómo tú despidas un bohemio? Oye ¿Cómo uno despida un bohemio? Un chinde dile Para terminar Un chinde dile Un chinde dile Dile sí Dile La otra Él se cree muy seguro En con La otra ¿Qué pasa? La otra y espero que después de este programa mi Instagram arroba charly moquea oh señores tengo un tiktok pegado tengo ya 20 mil seguidores en tiktok y un video de 2 millones y pico 8, 4 créame que estoy activo en las redes dile que te conozco tanto donde dime donde que te conozco Gracias por ver el video.